Hace una década, el agricultor Joel O'Halle hizo noticia con la creación de la Junta de Vigilancia Rural de Ercilla. La Junta de Vigilancia se creó por lo que está sufriendo la gente y ya no hay de qué tomarse. Yo pregunto, ¿dónde está el Estado de Derecho de nosotros? No han encontrado alternativa. Con armas debidamente inscritas, aseguran defenderán sus tierras. Y nadie quiere dar la cara por lo mismo, porque el que da la cara recibe balazos. La profecía autocumplida de Joel O'Halle. El reconocido agricultor de la Araucanía fue acribillado a balazos en la ruta 340 de la comuna de Angol. Encapuchados atacaron a la víctima mientras conducía su camioneta en compañía de un trabajador. Este grupo de sujetos proceden a efectuar múltiples disparos que ocasionaron la muerte de esta víctima y lesiones en su acompañante. La víctima fallecida resultó con cuatro impactos balísticos en su cuerpo, trece en sus extremidades inferiores y uno en la región occipital de su cabeza. Según la Fiscalía, los victimarios habrían realizado un seguimiento de Joel O'Halle. Y lo atacaron cuando llegaba a su casa. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma. Va a identificar blancos y van a ver bajas. Eso es una realidad. Van a ver bajas. Y por eso que les digo y les repito enfáticamente que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. El crimen de Joel O'Halle se produjo con solo horas de diferencia del ataque que terminó con la vida de César Millagual Cayupe. El joven trabajador de 22 años recibió un balazo por la espalda al interior de una faena forestal cerca de Cañete. Sabemos y tenemos claro quienes operan en esos lugares. Precisamente una orgánica que conocemos, la resistencia Mapuche-Lafquenche. Y es la resistencia Mapuche-Lafquenche la que tiene como modo de financiamiento el robo de madera. El camionero de 23 años, Mauro Aguilar, se podría haber convertido en la tercera víctima fatal de las últimas jornadas de violencia en la macrozona sur. En el sector de Lumaco, fue atacado a balazos por encapuchados. Terrible con lo que me enteré. Mi hijo salió en la mañana bien. Y ahora enterarme que está en las condiciones que está, pues nada me lo mataron. Y darme cuenta que esto en la erocanía sigue, pues suma y sigue. Ayer fueron dos, hoy día casi mi hijo. La víctima de este nuevo ataque armado resultó con lesiones de gravedad en su rostro. Con heridas en la mandíbula y pérdida de piezas dentales. Indigna a poco lo que está pasando, porque para mí esto es... O sea, él está así hoy, pero ya en una semana esto se olvida. Y sigue en otro, como él. En las mismas condiciones. Sin seguridad, ellos salen en la mañana a trabajar humildemente y vuelven. No saben si vuelven. Se trata del cuarto atentado contra camiones de la empresa de transporte donde trabaja Mauro Aguilar. Y que presta servicios para la compañía CMPC Celulosa. Que alguien dispare a quemarropa o un camión emullente atacando a la persona. No sé a dónde vamos a llegar. Un tema pailla. Un tema pailla que lo tiene que arreglar el Estado de Chile y la clase política, porque no han estado a la altura con las circunstancias de esta zona. Es lo que se ve acá. En las últimas 24 horas hemos tenido tres atentados gravísimos en la región, que constituyen, digamos, un hecho muy delicado para las personas que viven aquí. Por esa misma razón, creo yo que es muy importante y muy valioso que se mantengan los estados de excepción que tienen por objeto de proteger a las personas que viven aquí. En las últimas horas se produjo un atentado incendiario contra un fondo de la comunidad Quetre, ubicado en la comuna de Lautaro. Nuevo episodio de una violencia que ha recrudecido en la macrozona sur y que desde el pasado 12 de octubre se encuentra bajo estado de excepción constitucional.